Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Cuando son las 11 horas de este viernes 4 de marzo, le presentamos la información nacional e internacional más destacada de la jornada. Esta mañana fue hallado otro cuerpo desmembrado en el municipio de Misco, esta vez en el Boulevard El Caminero Zona 6, en cercanías a la residencia del alcalde Neto Brán. Este macabro hallazgo se suma a los restos dejados ayer a un costado de la municipalidad local. Al respecto, el Ministerio de Gobernación ofreció más seguridad en el municipio y en específico para el jefe Edil, quien reconoció la duda de si es una coincidencia o una intimidación hacia su mandato. Luego de tres días de audiencia, este viernes el juzgado de Villanueva decidirá el proceso en contra de los 15 implicados en el caso del lago de Amatitlán, entre los que figuran la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y su hermano Mario Alejandro. El Ministerio Público pidió ligarlos a proceso por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, entre otros. En Noticias del Mundo, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva abandonó la comisaría de la Policía Federal tras un interrogatorio que se prolongó por más de tres horas, en una jornada donde la policía hallanó su domicilio para investigar si es culpable de corrupción y lavado de dinero en el marco del fraude a Petrobras. En tanto, opositores y simpatizantes del exgobernante cruzaron insultos frente a la sede de la policía donde Lula prestó declaración. Recuerde visitar nuestras plataformas digitales donde encontrará toda la información de su interés.